XHPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Son las 12 del mediodía en punto, la temperatura en los 34 grados centígrados. De esta manera damos inicio a una emisión más de su programa, El Reporter Urbano, a través de Superchannel 22, el canal que todos vemos. Ya es martes 21 de junio del año 2016 y yo lo invito a que desde este momento esté interactuando con nosotros, que se quede para que nos acompañe a lo largo de estos 60 minutos en los que le tenemos mucha información, que estamos seguros que será de su interés. Recuerde que hoy tendremos la asesoría en el tema de lo legal, los divorcios, las pensiones, con la presencia de la licenciada Sandra Belén Jara. Así es que muy pendientes esto en unos minutos más. Pero yo lo invito a que a partir de este momento esté interactuando con nosotros. ¿Cómo lo puede hacer? A través de nuestras redes sociales, que es el Facebook, que es arroba Superchannel 22 y el Twitter, que es arroba Superchannel 22, tanto en Facebook como en Twitter, donde en Facebook, a partir de estos momentos, usted nos puede apreciar completamente en vivo. La transmisión de su programa, El Reporter Urbano, ahí en Facebook. También la línea telefónica, porque si usted desea marcarnos directamente, que es el 782-2815, es la manera en la que usted nos llama al estudio y pasamos su mensaje, su llamada al aire. O lo puede hacer de la manera tradicional, un mensaje de texto o vía WhatsApp a través del 878-122-2222. Esa es otra de las formas de estar en contacto directo con nosotros. La otra a través de nuestra página web, que es superchannel22.com. Escúchenos también en vivo, justo en estos momentos, a través de la 96.7, la estación del recuerdo. Ahí un saludo a nuestros amigos que ya nos van sintonizando en su vehículo a través de la 96.7. ¿Y cómo nos podemos estar viendo? Pues bueno, puede ser a través de la señal en Piedras Negras y Gol Paz, el quemado a través del 22.1 digital o el canal 10 de Cablecom y el canal 81 de UNED Cablecom. En los cinco manantiales, ya lo sabe, por aire, en el digital 22.1 es la manera allá en los cinco manantiales. Mientras que en Cable, en Navaya Allende, a través del canal 20 de Cablevisión. En Zaragoza, Morelos, Villa Unión, a través del canal 22 de Telecable. Estas son las maneras en las que usted nos puede ver, en las que usted puede estar interactuando con nosotros. Un mensaje de texto, una llamada al estudio, son las maneras en las que podemos estar en contacto. Yo le agradezco que desde estos momentos ya el teléfono del centro de mensajes esté recibiendo precisamente sus quejas, sus denuncias, les vamos a dar lectura en unos momentos más. También estaremos en unos minutos apreciando la actividad que registran los cruces internacionales, tanto el puente número uno como el puente número dos en este martes 21 de junio. Y vamos rápidamente, ¿por qué no? A apreciar la actividad. Ya hay quienes están preguntando a través de nuestro centro de mensajes cuál es la carga vehicular de ambos cruces internacionales a través de las cámaras de Super Channel 22 en tiempo real. Ahí están en unos momentos más las imágenes del puente internacional número uno. Y está, aunque usted no me lo crea, prácticamente vacío. Es cuestión de esperar algunos minutos en la caseta de revisión y usted ya estará del lado americano. La actividad que registra en este martes ya no es de pulgas, pero sí de actividad comercial del lado americano. Ahí están las imágenes a través de nuestras cámaras de Super Channel 22, tiempo real. Ahí los puede apreciar. Es la actividad del puente internacional número uno. Tanto el flujo vehicular como el peatonal, pues muy tranquilo, muy vacío en el puente internacional. Ahora vamos con el puente número dos, que ese, pues también el día de ayer estuvo completamente lleno. Y hoy, pues déjeme decirle, ahí vamos haciendo el recorrido con la cámara de las imágenes de Super Channel 22. Y está a un cuarto. Le gusta un cuarto para la fila del puente internacional número dos, a unos metros ya de las casetas de revisión. Así es que, como opción, yo le recomiendo, aunque usted no me lo crea, el puente internacional número uno fluye más rápido el tráfico. Y es la opción que yo le doy. Pero si a usted le gusta el puente número dos, se le hace más rápido, se le hace más accesible, lo puede hacer también a través del puente número dos. Son las imágenes que agradecemos en esta tarde del Super Channel 22, de la actividad de los puentes internacionales. Rápidamente, vamos a darle lectura a algunos mensajes que nos llegan. Dice, buenos días, te pedimos ayuda para el señor Víctor Ledesma, ya que está internado en el hospital civil. Le piden 35 mil pesos para salir, ya que somos de muy bajos recursos. Con lo que puedan, se le agradece de parte del señor Juan Ledesma. Este mensaje nos llegaba precisamente el día de ayer. Hoy tratamos de contactar al presidente del patronato del hospital civil, que teníamos entendido era el contador Jorge Sánchez Ibarra. Platicamos con él y él nos dice, no, ya tengo tiempo de haber dejado ese cargo. Ahora es José Guadalupe Contreras, el presidente del patronato del hospital civil. En unos momentos más retomaremos este tema. Tenemos una llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le voy a pedir nada más, de favor, si le puede bajar a la televisión ahí en casita, por favor. Listo. Listo. ¿Con quién hablamos? Con Diana Mota. Diana Mota. Díganos, por favor, a qué debemos el honor de su llamada. Hablo porque me encuentro molesta. Según, en la escuela de Alan Laura, en la colonia Montes, pusieron un letrero que iban a hacer campaña de limpieza de piojos. Ok. Que en caso que le encontraban piojos a los niños... Gracias. Muy seguido, y ella dice en la mañana, me dice, mami, si me siento mal, ya no prendas el teléfono. Porque ya me dijo la maestra que de órdenes de la directora no voy a quedar en la dirección hasta que sea hora de salir. ¿Qué caray? Y según hacen su campaña de piojos, tienen el champú, tijeras, todo, todos los argumentos para empezar a cortar en caso que les encuentren piojos. Pues mis niñas están limpias, no tengo nada que decir respecto a eso. Pero que primero empiece por reportar todo el mugro del grenaje y luego se ponga a hacer sus campañas. O que se primero empiece por salir y tomar la molestia de hablarle a un reportero para que si no le hacen caso encima, a través de ustedes lo hagan. Porque se tiene que esperar a que nos encontremos molestas para que ella tome cartas en el asunto. Yo soy una mamá que no estoy de acuerdo con la campaña y no estoy de acuerdo a que ahora no nos quieran avisar cuando nuestros hijos se sientan mal. Bueno, ya estamos a casi salida de curso de grabaciones, ya vamos a salir el mes que entra, una de las mías se gradúa. Entonces ahora resulta que sale el profesor Juan Puente en mesa, sale con sus tareas de equipito, de que ahora tienen que hacerlas en equipo. Este, sale con cada cosa que tienen que llevar en gargolado, lo que no hizo a principios de año lo anda haciendo a principios de salida. Gastos. Oiga, doña Diana. Ana, y así como usted hay más madres, padres de familia que están en este descontento, uno por la campaña de... Sí, sí hay. Sí la hay. Sí hay, pero te lo voy a decir y aquí lo voy a decir que todos lo escuchen. Las mujeres, ellas tienen miedo al qué dirán, al qué dirá el marido o al qué dirá la gente. No tienen ellas lo suficientemente, yo se los puedo decir frente a frente y yo se los he dicho, dejen que el marido, que porque el marido se molesta, que no quieren que la mujer ande al al qué dirán o porque simplemente es sencillo, la directora no les va a hacer caso. No, es que no es de que como una señora que se llama Gabriela, ella subió unos comentarios en el Facebook, que ella dijo, ¿para qué le muevo si dicen que a mí no me hacen caso? Tiene toda la razón la señora Gabriela, a ella no le hacen caso, pero no le hacen caso porque muchas mamás no se unen a ella. Yo me uno a ella, yo sí me uno, pero yo, a mí no importa el qué dirán, hay que dar el bienestar de nuestros hijos, que si el marido se molestó, dejen al marido, el marido está 24 horas trabajando, dudo que se vayan a tener que la mujer ande en la calle arreglando el asunto de su hijo, va primero el bienestar de nuestros hijos antes que el marido y antes del qué dirán, que se pongan las filas. Ahora, la mesa directiva yo no la conozco, eso es lo que tiene que hacer la mesa directiva, arreglar ese mugrero, decirle a la directora que deje sus campañas y que se pongan las filas con el mugrero que hay, se van a enfermar del estómago, las vamos a ausentar de la escuela y nos van a poner chorros de falta por causa de que no las vamos a llevar. Perfecto, pues ya tomamos dato y déjeme decirle que vamos a dar la vuelta por ahí por la escuela para platicar con la directora acerca de esto, porque ya hemos ido en otras ocasiones a atender el problema del drenaje, lo hemos reportado dos o tres ocasiones, nuestro compañero Salvador González también lo ha hecho, y ese es punto y aparte o problema aparte de lo de la escuela, que sí afecta, pero que sí más también debe de poner cartas en el asunto, pero estaremos, nos comprometemos a darnos ahí la vuelta y platicar con la directora acerca de ese tema. Le agradecemos. Yo no creo que te quiera atender, lo que único que va a hacer es esconderse. Pues ya veremos mañana, señora Diana. Está encerrada para que venga, que Berta Casa salga del fresquecito y venga y se para en el medio del mugrero y diga que ella sí hace su trabajo, que demuestre Berta Casa es eso. Perfecto, doña Diana. No, pues nosotros nos comprometemos al día de mañana ir a dar la vuelta, así es que ahí están denunciando este problema allá en la escuela Diana Laura Riojas de Colosio. Primero están haciendo esta campaña antipiojos, que yo la verdad estoy a favor, pero no estoy a favor de que si al niño o la niña le encuentran estos animalitos, la rapen. No tienen derecho a hacerlo. Los padres de familia son los que tienen que decidir si llegan a esa medida extrema, porque no es la respuesta. Le pueden dar algún shampoo, algún tratamiento para eliminar esa plaga de piojos, de liendres, no cortarles el pelo. Y la otra, pues eso de verdad está muy mal, que el niño se sienta mal de salud y no le permitan hablar a los padres de familia. Así es que, pues bueno, le agradecemos que esta tarde se haya comunicado con nosotros y haya dejado al descubierto lo que está ocurriendo allá en aquella escuela primaria. Bueno, son las 12 del mediodía con 13 minutos, temperaturas 36 grados centígrados. Estaremos dándole lectura a más mensajes. También le tenemos el caso, hoy por la mañana lo pudimos abordar y conocer, de la señora Alma Rosario Fraga. Ella tiene 57 años, vive allá en la colonia Tierra y Esperanza, en el callejón Retama, número 511. Estuvimos ahí, vimos las condiciones en las que tiene su vivienda, que está construida de lámina, cartón y madera, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante también. Bien, ya estará con nosotros toda la asesoría legal en relación a la presencia de la licenciada Sandra Belén Jara. Dice por aquí, alguno de los otros mensajes, dice, hola Ángel, buenos días, lo que pasa es que en el jardín de niños, Silvia Otila Garza González, el director del turno vespertino, se la pasa pidiendo dinero, haciendo loterías y haciendo kermés, todo relacionado con dinero, y ahora está pidiendo dinero para el aseo. Los niños que apenas van a ingresar al jardín, hace función de 15 minutos, hace función de cine de 15 minutos a 10 pesos. El caso es pedir dinero. La verdad es que, ¿cómo que hacer una función de cine por 15 minutos y cobrarle 10 pesos? Pues como que no. Se están dando a conocer algunas irregularidades que pasan en escuelas primarias, jardín de niños primarias, y no tarda de llegar uno de una secundaria. Bueno, cuando son las 12 del mediodía con 14 minutos, 36 grados en la temperatura. Antes de ir a pausa, vamos a ir a unas imágenes que nos llegan a nuestro centro de mensajes. Le agradecemos de verdad el favor que usted esté al pendiente de nosotros. Es la cuestión del drenaje. Algo del pan nuestro de cada día. Dice, destapen el drenaje acá en Sierra de Arteaga, a media cuadra de la escuela, Diana Laura. Está tapado y brota feo. Así es que ahí está esta imagen del drenaje que ha ocurrido y que ocurre en muchos puntos de la ciudad. Ayer nos reportaban lo que ocurre también a la altura del estadio 123. La verdad, eran varios los mensajes que nos llegaban de que el olor era insoportable. Y ahorita con esta temperatura, ha de imaginarse usted el fuerte olor que se percibe. Así es que ahí están estas imágenes. No les puedo decir más que en las imágenes se ve agua negra, aguas residuales, agua del drenaje, con todos los residuos que puedan existir en este tipo de aguas. Ahí están. Y los olores, pues ya ni se los platico, ni se los imagine, porque la verdad son algo feo. Ahí están estas imágenes. Les agradecemos que nos las hagan llegar a nuestro centro de mensajes. 12 del mediodía con 16 minutos, temperatura 35 grados centígrados. Vamos a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos a este su programa, El Reporter Urbano. ¡Suscríbete al canal! El 80% del comercio mundial se mueve por mar. Nosotros tenemos dos océanos. Para aprovecharlos al máximo, había que vencer una barrera, la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. De este lado, se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y de este, se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron el de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. Mover a México, Gobierno de la República. Super Sorteo Zócalo 2016. Primer premio, un automóvil Volkswagen Vento Comfortline 2016. Segundo premio, juego de recámara marca industrial mueblera alteña. Tercer premio, juego de sala marca Ashley. Del cuarto al octavo premio, suscripciones semestrales de periódico Zócalo. Canjee sus cupones en Cuauhtémoc 714 Norte. Fecha del sorteo, 22 de diciembre de 2016. Permiso de gobernación, 20-16-00-94-PS-02. En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos. Por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gov.mx. Síguenos en arroba SCJN. Suscríbete al newsletter. Escucha nuestros programas de radio. Descarga el podcast y siga la transmisión de las sesiones en vivo por el canal judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Ya estamos de regreso en su programa El Reportero Urbano. 12 del mediodía con 18 minutos. Temperatura en los 35 grados centígrados. Leyamos algunos de los mensajes que nos llegan precisamente durante cortes comerciales. Y nos llama uno la atención en relación a la queja de doña Diana Mota de esta campaña para erradicar completamente los piojos allá en la escuela de Ana Laura Riojas. Dice, nos mandan hasta recetas. Dice por aquí, para eliminar a los piojos es cinco huesos de aguacate hervidos en un litro de agua y se ponen en alcohol del verde. Luego se rocía y se pone una bolsa por 30 minutos el alcohol igual de un litro. No sabemos si esto los va a matar, los va a marear, va a hacer que se caigan de la cabeza. Pero bueno, ahí está unas recetas. Dice, buenas tardes Ángel, solamente para preguntarles si hubo alguna respuesta sobre el terreno sucio que está en la calle 5 de febrero en la colonia de Mundo Nuevo bajando de la padre de las casas. Ya que, como lo vieron el día de ayer, está demasiado hierboso y los animales están saliendo. Pero bueno, ahí está este mensaje. Dice, por acá nos envían también unas fotografías. Dice, así está la calle, les encargo que hablen con simas que nada más andan tirando flojera como los policías arriba de las camionetas y huele muy feo. Es en la 5 de febrero. Pues ahí está otro problema del desdrenaje de las calles, este en la 5 de febrero en la colonia Mundo Nuevo. Le comentamos en un principio, ahí vamos a ver la fotografía. Ahí está esta imagen. Esto es en la 5 de febrero, allá en la colonia Mundo Nuevo. Le agradecemos. Le agradecemos el que usted esté en contacto con nosotros al 878-122-2222. Es nuestro centro de mensajes y WhatsApp donde puede enviarnos ahí las quejas. Dice otro mensaje por acá. Dice, ¿me puede mandar el número del estudio? Claro que sí, es el 782-2815. Ese es el número del estudio para que usted nos llame directamente en vivo. Y precisamente vamos a atender una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, habla la señora Marisela Gómez, aquí de Los Montes. Sí, dígame señora Marisela. También para apoyar el tocante el problema del drenaje. Sí. Es demasiado aroma lo sucio que está saliendo. ¿Usted vive muy cerca de donde está el problema? Bueno, no vivo muy cerca, pero tengo que pasar todos los días en la mañana y a mediodía porque soy del escuadrombial. Ah, ok. Tengo que soportar el aroma. Exactamente, soportar, aguantar el... Aguantar el aroma que... El aroma. Me ha ganas de traer alcanforinas de las que se usaban antes. Voy a tener que comprar alcanforinas. Y no me va a dejar mentir que lo hemos reportado en varias ocasiones. Ya son muchas veces, pero pues el problema sigue y sigue. Vamos a... Ya son demasiadas ocasiones que se ha reportado. Sí, sí, y es que queremos creer que es un problema que se soluciona momentáneamente y que no se le ha metido mano de raíz, es decir, para que ya este problema no se presente. El problema debe ser desde el drenaje. El problema debe ser ya últimamente... Sí, es posible pavimentar toda la calle y arreglar bien todo el drenaje. ¿Esto es en qué calles para tenerlo bien presente? Es en la sierra de Arteaga 858. Perfecto, pues ahí está su mensaje. Le agradecemos al que nos haya llamado en esta tarde. También ya te iba... Me voy a colgar de una vez. Dígame. Mira, he estado... Ya tengo como tres meses que quiero hablar con el oficial Cipriano Delgado. Sí. Lo he visto en varias ocasiones, pero no le he podido contactar porque ahora los padres de familia, si me están escuchando, muchos padres de familia se están estacionando por el lado donde estoy yo, por la sierra del Colorado. No sé si te acuerdas que ya viniste para poner las redes amarillas y no se han puesto ni amarillas ni rojas. Nada se ha puesto, ¿verdad? No, ni amarillas ni rojas ni de ningún color. Ah, pues le vamos a hacer el llamado nuevamente a Carlos Cipriano, que es el responsable de Vialidad y Tránsito. Pero no sé si se pueda por medio de ustedes que pueda venir un día en la mañana, porque los padres de familia se están estacionando a un lado de la escuela y por ahí no es la entrada. No, 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 nosotros le decimos... Por ahí no es la entrada. En Carlos la entrada es por enfrente del portón. Se levanta muy temprano, don Carlos Cipriano, y estamos seguros de que en este momento nos está viendo. Bueno, ya tengo como tres meses y que no ha podido venir. Le he dejado muchos mensajes en la oficina y no sé si no se los darán. No, le vamos a decir nosotros. Pero quiero que venga para que vea, porque los padres de familia casi me echan los carros encima. No se vale, usted está para... Los padres encima casi me los echan encima, es porque me quito, si no, no te estuviera hablando ahorita. No, no, le agradecemos el que nos haya llamado y atendimos al menos el primero de los reportes, pues ya Cimas yo creo que ya lo tiene más que presente. Y el segundo, vamos a hablar con don Carlos Cipriano para que le ponga atención. Yo creo que si puede venir, si es posible, en las mañanas, de tres, siete y media en delante, si puede venir para que vea que los padres de familia se están estacionando por la Sierra del Colorado, que por ahí no es. Yo estoy ahí parada, pero porque para los que cruzan de los otros montes y de los que vienen de acá de arribita, pero no por los que se van a parar en carro, se les está haciendo muy fácil. En vez de dar la vuelta completa y dejar a sus hijos en frente del portón. No, perfecto, nosotros le hacemos el llamado a don Carlos. Ahí te encargo que... Claro que sí. Dile que llevan como tres meses que le dejo mensaje, no sé si no se los dan o los tiran a la basura. No, nosotros le hacemos llegar directamente el mensaje. Órale, pues ahí te encargo, con mucho cuidado. Claro que sí, muchas gracias a usted por comunicarse. Ahí está este problema que denuncian allá en Sierra de Arteaga, el problema del drenaje, que es de nunca acabar. Y ahora, pues esta cuestión de vialidad para los alumnos, precisamente de esta escuela primaria, que los padres de familia no están atendiendo las recomendaciones que les hacen los integrantes del escuadrón vial. Y bueno, son las 12 del mediodía con 24 minutos, temperatura en los 35 grados centígrados. Vamos de lleno ya con la información. Y es que debido a la enfermedad por la cual atraviesa una persona, la señora Rafaela Castro, pues se está agradeciendo la ayuda que se le dio precisamente a su esposo. Vamos a ver de qué se trata este reporte. Debido a la enfermedad por la cual atraviesa su esposo, el cual le han tenido que amputar diversas partes de sus pies, teniendo que permanecer en cama, debiendo usar pañales, la señora Rafaela Castro agradeció el par de estos que fueron donados por la ciudadanía. Me hace de mucha utilidad para mi esposo, que ahorita lo tengo enfermo en el otro lado, se lo llevaron sus hijas, porque aquí le imputaron los deditos de la pata, y todavía, ahorita le acaban de mochar más todavía de la pata. Y yo pues les doy las gracias, porque cuando viene conmigo, pues aquí está conmigo, y estoy yo, batallo con él. Porque le cayó cangrena, le cayó cangrena en los dos pieces, y ahorita ya está más, le mocharon otro pedazo más, y cuando más me dicen por teléfono que le mocharon otro pedazo más, pero no sé, que está estable ahorita. ¿Y eso es debido al azúcar? Pues yo creo que sí, porque tenemos azúcar los dos. La señora Rafaela indicó que su esposo padece de diabetes, por lo cual le han surgido estas complicaciones. Ricardo Bueno, reportero urbano. Ese son el tipo de notas que nos gusta ver cuando la ciudadanía responde al llamado de algunas personas que están atravesando por alguna situación difícil, caso específico de la señora Rafaela Castro, que agradece a la comunidad en general. Tenemos llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le voy a pedir de favor que le baje tantito ahí a la televisión en casa. Le tengo todo el volumen bajado. Ah, perfecto. Dígame, ¿con quién hablamos? Habla Yesania Robles. Ajá, dígame. Hace unas semanas estuvo por acá Chavita. Sí. Estamos haciendo el reporte del monte que está en Valle del Norte, lo que eran antes, campos de fútbol. Ahorita es una maleza. Te acabo de mandar unas fotografías para que lo veas. La maleza está súper alta. Entonces, le estoy pidiendo al señor Lucero que atienda nuestras peticiones. Ya no es la primera vez. Hay muchos animales. Ya de ayer nosotros matamos una víbora. Entonces, no queremos que pase algo más grave. Queremos que nos atiendan, ¿verdad? Las peticiones que les hemos hecho muchas veces. Ya se las hemos hecho por muchos medios y no nos atienden. Ya la hierba está demasiado larga. Ya la gente tira la basura. Ya hay una florería. Todavía no me he percatado bien de dónde viene. Aventar la basura de las florerías aquí mismo. Te estoy hablando del lugar que está, que divide las haciendas con Valle del Norte. Entonces, pedimos, ya la vez pasada le suplicamos al alcalde que nos limpiaran. Ya está seco, ya se puede limpiar. Nos decían antes que porque había agua, ahorita ya no hay agua. Ya queremos que nos limpien, que nos oigan lo que les pedimos. Pues bueno, yo quiero creer que el ingeniero Alfredo Lucero ya tiene conocimiento de esto. Y la verdad es que algunos reportes que le hicimos llegar al día de ayer nos comentaba si los estamos agendando, si los estamos canalizando y conforme nos van llegando. Pero la carga de trabajo, y no es justificación, pero dice que la carga de trabajo sí, sí es mucha. Le vamos a preguntar ahora en esta situación, ¿cómo va agendado ese desmonte de la hierba y la atención que se le pueda dar a este terreno? Que sí, ya lo pudimos apreciar aquí en las fotografías. Pues la verdad está muy, muy crecida la hierba. Y déjeme decirle que así como usted nos manda estas fotografías, nos llegan varias. Y créame que le hacemos llegar los mensajes al ingeniero Alfredo Lucero. Él mismo está al pendiente del programa. Y le vamos a preguntar, pues, ¿cómo va? ¿Cómo va con la atención a este tipo de terrenos? Ok, muchas gracias, agradezco la atención. No, no, gracias a usted por llamar, por darnos a conocer este problema, que ya sabemos que está prácticamente en toda la ciudad. Pero le agradecemos y le pedimos que esté pendiente en los siguientes espacios para ver qué es lo que nos dice el ingeniero Alfredo Lucero en este sentido. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, ahí está una llamada más que nos hacen el favor de marcar al reportero urbano. Son las 12 del mediodía con 29 minutos, temperatura en los 35 grados centígrados. Vamos a pausa. Enseguida regresamos con más información de su programa El Reportero Urbano. El desarrollo de las comunidades es un compromiso del gobierno. Por eso, en Coahuila ampliamos planteles educativos, mejoramos vialidades y carreteras, inauguramos centros deportivos y pavimentamos sectores importantes en cada municipio. Con más obras para la calidad de vida, en Coahuila avanzamos. Coahuila, un estado con energía. Desarrollo Jurídico Integral le ofrece Trámites de divorcio, pensiones alimenticias, rectificación de actas y adopciones, trámites de regularización de terrenos, declaración de beneficiario ante Infonavit y Afore, apostillas y traducciones, experiencia, seriedad y profesionalismo a su servicio. Estamos a sus órdenes en Avenida Progreso 1101, Local 8, Colonia Burócratas de esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. No quemes basura, ni dejes encendidas fogatas, cigarros o brazos en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, aviso a las autoridades. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Piedras Negras, la casa del ejército mexicano. Con una inversión de 316 millones de pesos y una extensión de 60 hectáreas, 700 efectivos militares y 95 vehículos conforman la fuerza que desde el 12º Regimiento de Caballaría Motorizada protegerá la zona norte de Coahuila, garantizando así que Piedras Negras siga siendo la frontera fuerte de México. Estamos de regreso en su programa El Reportero Urbano, 12 del mediodía con 31 minutos, temperatura en los 34 grados centígrados. Vamos a ir rápidamente con esta información que le comentábamos al inicio de este espacio. El caso de la señora Alma Rosario Fraga Bernal, quien tiene su domicilio allá en la Colonia Tierra y Esperanza, segunda etapa. ¿Qué está pidiendo? ¿Cuál es la historia de esta señora? Vamos a verlo a continuación. Desde hace más de 10 años, doña Alma Rosario Fraga Bernal tiene su domicilio en el callejón Retama 511 de la Colonia Tierra y Esperanza, el cual está construido de madera, lámina y cartón, motivo por el cual requiere se le apoye con alguno de los programas sociales que otorgan los gobiernos federal, estatal y municipal. Debido al deterioro que ya presenta la vivienda y a lo vulnerable de los materiales, la casa está en muy malas condiciones y en riesgo de colapsar, por lo que pide ayuda de las autoridades o de la ciudadanía en general. Necesito de todo, de todo, bloques, cemento, no sé todo lo que es una construcción. Se hizo la cementación, están puestos los armas, pero ya no tengo dinero. Mi casa está a punto de caerse. Ya solicité apoyo en la presidencia, ya solicité apoyo. Me dijeron que no califiqué, no califiqué. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que se me caiga la casa encima? ¿Usted es sola, señora? Completamente sola. ¿Trabaja usted, señora? Soy pepenadora. Soy pepenadora pasando en las basuras, buscando aluminio, fierro. De eso me mantengo. Doña Alma, de 57 años y quien es pepenadora, dijo que ya en una ocasión fueron a tomarle fotos a la vivienda, pero que no aplica para ningún apoyo, ya que vive a pocos metros del arroyo del soldado. Mencionó que aún y con sus carencias, es una contribuyente cumplida al pagar su predial, agua y luz, por lo que no se le hace justo que no le puedan ayudar a mejorar su condición de vida. No califico, supuestamente, porque estoy a 10 metros de retirada del arroyo, pero en la Miguel Garza se les hizo una casa, creo que por parte del gobernador de la presencia, no sé. Entonces, ellos están más pegados al arroyo que yo, porque a ellos sí, porque a mí no. Yo pago predial, pago agua, pago luz. Creo que tengo derecho. ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí? Ya 10 años, ya 10 años aquí. Y pues, yo aunque me quede sin comer, pago predial. Aunque me quede sin comer agua y luz. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no tengo derecho? Creo que tengo menos derechos que ustedes, ¿no? Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Pudimos conocer un poco de la historia de esta señora Alma Rosario Fraga Bernal. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir esta mañana allá a su domicilio. Y la pregunta que yo hacía es, si con estas condiciones en las que se encuentra esta vivienda de cartón, de lámina y de madera, no es apta para recibir apoyos del gobierno federal, estatal y municipal, pues entonces, ¿cómo pueden poder, o cómo pueden tener derecho a este tipo de apoyos de una vivienda digna? Pues ahí está la pregunta. Ella dice que ya han acudido a tomarle fotos en varias ocasiones a esta vivienda, pero que simplemente le dicen, no aplica para los programas. ¿Vive a escasos 10 metros del Arroyo del Soldado? Sí, ahí vive. ¿Vive sola? Sí. Y desafortunadamente, por estas dos cuestiones, pues no se le puede otorgar el apoyo, porque estos lineamientos los marcan precisamente este tipo de programas. El de las viviendas, no se puede habilitar una vivienda, no se puede construir, mejorar o dar algún tipo de apoyo para estas viviendas. ¿Por qué? Porque viven cerca de los arroyos y porque vive solamente una persona. Necesitan vivir más de dos personas en esta casa y se necesita que no viva cerca del arroyo. Y entonces, pues con estas situaciones, pues simplemente no se le puede ayudar a la señora. Ella es una contribuyente cumplida, lo escuchábamos, se queda sin comer por pagar el predial, por pagar el agua, por pagar el recibo de la luz. Y con lágrimas en los ojos, esta mañana nos decía, no se me hace justo que soy una contribuyente cumplida y que no me apoyen en nada. No se me hace justo y así se ha sido testigo de otras familias que viven igual distancia o menos retirado de los arroyos y que les han apoyado con materiales para la vivienda, con lámina, con el piso firme. Todos estos apoyos que son de carácter social y que mejoran la calidad de vida de las familias, a ella simplemente no le puede llegar la llamada justicia social. Se escucha muy bonito el término justicia social, pero que a la señora Alma Rosario Fraga Bernal no le ha llegado. Así es que, pues vamos a darle seguimiento a este caso. Pudimos platicar esta mañana también con la licenciada Cintia Villarreal Sánchez. Ella es directora de Desarrollo Social en el municipio. Y en este sentido, vamos a, en unos momentos, hacer un enlace con nuestro compañero Ricardo Bueno, que está precisamente con la señora Alma Rosario Fraga Bernal, con Cintia Villarreal, nos dicen aquí en producción, para ver este caso, qué puede ser, qué puede pasar, si se le puede ayudar, aunque no cumpla con los lineamientos. Entonces, vamos a estar pendientes de unos momentos más de este enlace para conocer con la licenciada Cintia Villarreal Sánchez, quien es directora de Desarrollo Social Municipal, cómo se le puede hacer para que doña Rosario, doña Alma, pueda recibir el apoyo. Ella se dedica a pepenar, a buscar objetos de aluminio, de fierro, para poder venderlos y poder subsistir. Nos dicen que estamos listos con este enlace. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. En estos momentos aquí me encuentro en la oficina de la directora de Desarrollo Social, tratando este tema de la señora Alma Fraga, el cual viste a conocer en la mañana. Ya estuvimos platicando un poco de ello, pero es mejor que ella nos dé a conocer, pues, lo que se puede proceder conforme a los lineamientos que marcan, pues, las leyes. Y saludo a Cintia Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cintia, gracias por atendernos. Al respecto de este tema, ¿qué es lo que nos puede dar a conocer? Hola, muy buenas tardes a todos los televidentes de Canal 22. Muchísimas gracias por estar aquí en la presidencia municipal. Y, pues, bueno, atendiendo a esta situación de la señora Alma, quiero comentarles, como bien lo dice Ángel, que todos los casos que sean de vivienda, de apoyar a aquellas personas que su infraestructura, de su casa, tenga que resolverse en una situación que no esté en buenas condiciones, llegan a estos casos directamente a través de decisiones hacia la presidencia municipal, los cuales son canalizados en la Dirección de Desarrollo Social y también en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado para revisar en cuál puede entrar. Hay diversos, hay diversos, hay casos en los que únicamente requieren el piso, hay casos que requieren cuartos adicionales, hay casos que requieren baños, siendo así que hoy se está en el estado de coordinación con la Comisión Nacional de la Vienda haciendo cientos de secciones de cuartos y baños adicionales, rurales y urbanos. Y pues bueno, en el caso de la señora Alma, llegó la petición de la señora Jorge Vida, que fue a visitar su domicilio, se verificó, se entiende a registrar su domicilio, está en casos tres, cuatro metros de un arroyo. Hay unas situaciones que nos marca la Comisión Estatal de la Vienda que se tienen que valorar debido a que también no se va a realizar alguna acción vivienda, si está en peligro la familia a la que se va a hacer esta acción. Entonces, no serían coherentes por parte del gobierno poner una casa donde se pueda ver después a los problemas de inundación o de derrumbe. Entonces, nosotros la verdad, nosotros pongo el caso de la señora que así pusimos y valoramos la coordinación de programas sociales, fue directamente como fotografía, y si la señora requiere el apoyo, pero derivado de esto, hablamos con la Comisión Estatal de la Vivienda, vimos representantes, porque pues el alcalde Fernando Cuba se le pasa a todos estos casos y pues está preocupado de que se le dé incendimiento, y fuimos con la señora Alma y no se encontraba bien conocido, entonces se volvió a acudir, pero la persona de la Comisión Estatal, Aurelio Martínez, fue y verificó, y obviamente determinó que sí tenía las condiciones de la infraestructura de la vivienda para poder aplicar a un apoyo. Lo único que se llevó como estudio fue lo de la distancia que tiene el arroyo. Eso tiene que determinar con protección civil, tiene que dar un dictamen de que no vaya a haber algún riesgo, en dado caso, que ellos ya prueben la Comisión Estatal cuando se pudiera pensar en algún cuarto adicional, en algún tipo de apoyo. Por otro lado, estamos verificando si no se puede contestar ese tipo de apoyo, y por lo pronto, le comentamos a las señoras que también está el programa de TX4, un programa que se apoya con láminas, y el programa está todo el año presente, son láminas que le van a estar abajo con uso del 50% de aporte al beneficiario y el 50% del ayuntamiento. Y bueno, también hay un programa de TX4, porque eso es que estamos pudiendo verificar por lo pronto y se puede apoyar. Pero en específico, para el programa de cuarto adicional, de unidad básica de vivienda, si son las reglas de operación, pues, muy contundentes en el tema de que tiene que estar a 30 metros de un arroyo, de un río, de algo que pudiera recordarse o crear alguna inundación. Entonces, son temáticas, como todo, hay de la reparación. La verdad que yo creo que es una buena medida también por parte del gobierno de no poner en riesgo la ciudadanía. Hay muchas casas que han sido reubicadas por ese tema de riesgo. Aquí vemos el caso de la gente de la Colombia, de los mandos de los dos, que eran familias que estaban en una situación de riesgo y de peligro a la orilla del tren. Y pues, bueno, hizo esta gran inversión por parte del gobierno federal de la CEDACI, del gobierno del estado, del municipio de TX2, viviendas en la colonia de gobernadores para que fueran reubicados y no tuvieran peligroso, porque el gobierno está preocupado y ocupado por atender estos tipos de situaciones. Y usted puede verificar cualquier situación de vivienda que llega aquí al municipio, vamos, valoramos, y se verifica con qué programa, ya sea intermedia de institución, ya sea posición de techo, de alguna loja, de lo que se pueda, apoyar de acuerdo a los diferentes programas que se tengan, tanto en el gobierno municipal, estatal y federal. Nosotros necesitamos, profesión de nuestro alcalde, levantando este quiz, que son cuestionarios únicos de información socioeconómica, para que pueda llegar este programa a la gente que en verdad necesita, pero a la vez también cumpliendo con las reglas de operación que nos marca la comisión. Sí, y en caso de que la comisión determinara que es riesgoso, que la señora siguiera viviendo en ese sitio, ¿habría también la posibilidad de poder reubicarla en otro lugar? Pues mira, yo estuve comentando en la mañana un tipo de programas, también unidades básicas, donde la gente a veces tiene algún terreno y por algún motivo no ha podido construir alguna casi por lo mismo renta o que no hay que posicionar en algún otro tipo de lugar. Pues también tenemos otro tipo de programas de unidades básicas de vivienda, que también ya tenemos siempre en clica, que está también en proceso, la aprobación de estas, de aquí 100 familias que van a requerir disunidad básica, o bien también lo que hacemos la recomendación, es decir, que con algún familiar, sabemos que muchas veces, pues viven varias personas, en familia, ¿verdad?, podemos apoyarlas con los cuartos adicionales para que no vivan en asignamiento. Y pues bueno, en caso ya hasta que la comisión estatal nos nos define o nos nos apruebe, pues podemos ver qué va a suceder con esta persona que sí necesita, sabemos que necesita, porque se atuvió hasta su oficilio y como les comenté en otras ocasiones posteriores, ya regresamos y bueno, no estaba la señora, pero la persona de la comisión estatal llegó, verificó y ya se mandó el expediente a la ciudad de Santillo para que sea valorado y que bueno, ya nos den la determinación que va a poder aplicar o no, pero nosotros seguimos dando seguimiento hasta en este caso y con la señora Alma, que sepa que puede venir aquí a la comisión oficial y cualquier persona que tenga este tipo de necesidades de apoyo para infraestructura de la vivienda puede atuviar y aquí estamos para hacer nuestra gestión de alcalde y sobre todo para la gente que más lo necesita y que es más vulnerable de nuestra ciudad. Bien, bien, pues ahí están las declaraciones de la directora donde, bueno, pues ya se le está atendiendo el caso a la señora Álvarez y lo estaremos en próximos días viendo para ver qué es lo que determina esta comisión. Pues estaremos pendientes de este caso que le daremos puntual seguimiento. Ricardo, te agradecemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está Ricardo Bueno en este enlace con la directora de Desarrollo Social Municipal Cintia Villarreal en el caso de esta señora que está demandando la ayuda de los programas sociales. Son las 12 del mediodía con 45 minutos. Vamos a la última pausa comercial. Enseguida regresamos porque ya está lista la asesoría legal en voz de la licenciada Sandra Belén Jara. No le cambien. Oye, ¿sabías que todos los estudiantes de universidades y preparatorias públicas de Coahuila tenemos seguro social? ¿Ah, en serio? Sí, recibimos atención médica por enfermedades o tratamientos y los medicamentos son gratis. Vamos a preguntar a servicios escolares. Los estudiantes de Coahuila sí tenemos seguro social. Coahuila, un estado con energía. Nueve de cada diez delitos no se denuncian en México. Somos de los países con mayor impunidad del mundo. Lo que no se denuncia no se investiga y lo que no se investiga no se sanciona. La inseguridad es responsabilidad de todos. Tú también puedes prevenirla denunciando al crimen. Si denunciamos, acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes. Juntos podemos cambiar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, sexagésima tercera legislatura. Tres años. ¿Ya qué escuela va a entrar? Todavía no tiene edad, tía. Claro que la tiene. Llévala. Verás que tengo razón. Sí, sí, sí. Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen tres años, inscríbelos a preescolar. Es vital para su desarrollo. Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado. Infórmate en www.gob.nx-c Secretaría de Educación Pública. Para nuestra comunidad, la energía es muy importante. Abastecer de energía eléctrica a las regiones más apartadas siempre ha sido un reto. Para solucionarlo, estamos instalando plantas de energía solar que abastecen a comunidades del norte del país que no contaban con energía. Nos beneficia mucho. Para nuestros hijos también que llegan tarde, a veces que tienen muchas tareas que tienen que leer, pues ya aprovechan la luz. Si quieres conocer más sobre este programa, entra a www.gob.mx-cenel. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. 12 del mediodía, ya con 47 minutos, temperatura en los 35 grados centígrados. Le damos la bienvenida a la licenciada Sandra Belén Jara, que el día de hoy nos estará acompañando para solucionar cualquier duda, en relación a los temas legales. Licenciada, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo y es un placer estar otra vez con ustedes ahí en casita y allá aquellos que nos escuchan en su trabajo, en su carro. Bueno, pues aquí estamos para atender aquella asesoría legal, aquella duda legal que ustedes tienen. Bueno, pues estamos a las órdenes, llamar una llamada, un mensajito, un WhatsApp y con gusto les contestamos. Licenciada, ayer tuvimos muchos mensajes en relación al tema de las utilidades y muchas personas, sobre todo las damas que ya están separadas de algunas de sus parejas. ¿Querían ver si les puede tocar algo de esta prestación? Claro que sí, es una prestación que les corresponde de ley, ¿verdad? Que las empresas tienen utilidades y que también le corresponden a los menores hijos. Aquí vamos a ver un punto muy importante que son las pensiones alimenticias, cómo se dan, quién tiene derecho, quién no tiene derecho. Bueno, sin lugar a duda, pues tienen el principal y el primordial derecho son los menores. Estos menores tienen que quedar protegidos ante cualquier problemática que hay entre papá y mamá, ¿verdad? Aquí las cuestiones a veces se malinterpretan en la cuestión de que se separan y bueno, los niños quedan en total abandono y bueno, es por eso que la pensión alimenticia, la ley dice que debe de alcanzar la pensión alimenticia para vestido, calzado, educación, comida y aún así más para una actividad, algo recreativo. Entonces a veces se olvidan los padres o las madres porque no nada más los papás son proveedores de la pensión alimenticia sino también la mamá. ¿Cómo es este procedimiento? Rápidamente lo explicamos para ahí en casita que tienen duda. Se puede hacer por dos vías, por la vía familiar o por la vía penal. Por la vía familiar es un procedimiento que se llama pensión alimenticia, es un procedimiento urgente para dar pensión alimenticia a los menores. ¿Qué es esto? Se notifica la parte para que se le emplace la demanda de este procedimiento. Es mediante un actuario. Antes que nada el procedimiento tiene que ser con un abogado de oficio, un abogado particular. No te puedes representar ante la ley por sí mismo. No es como Estados Unidos que dicen yo solo voy al juzgado y hablo por mí mismo. No, tienes que tener un representante legal, alguien que te represente y bueno, para eso estamos nosotros abogados particulares o abogados de oficio que a eso no es el mismo en el juzgado. Tienen los servicios y te pueden prestar estos servicios para ayudarte. Ahora bien, se le notifica a la persona, ¿verdad? Al actor y al demandado que hay un procedimiento de demanda y bueno, este prosigue, el juez acredita y que se le gire oficio a la empresa donde trabaja esta persona para que se le haga el descuento vía nómina y bueno, ya sea entregado a la mamá para que esta pues tenga los beneficios para sus menores hijos. Pero fíjese, dice aquí en el centro de mensaje, dice, ¿cómo le puedo hacer si a mi expareja con quien tengo poco de estar separada ya le pagaron las utilidades, fue lo retiró del cajero y ya se lo gastó? ¿Cómo puedo yo hacer para que me dé parte de ese dinero que ya le dieron? Es muy importante que tienen que empezar a hacer el procedimiento, no es así como que el juez está enterado de toda la vida de todas las personas y que mande y decrete el oficio. No, se tiene que hacer un procedimiento y se pide, ¿no? Se solicita que sea entregado el porcentaje que le corresponde por concepto de las utilidades que ya la adquirió y que pues ya probablemente ya se las gastó pero está obligado a entregarla, pero eso se da mediante un decreto del juez, mediante una orden judicial, no es así como que yo voy y te solicito y me lo das y no, no es así. Hay que hacer las cosas formales y legales para que den efecto. Ahora, hacerle entender también licenciada, hay algunas trabajadoras, ayer mencionamos el caso de Gonfra que se están manifestando porque no les dieron el pago de utilidades, algunas ex esposas que están y dame utilidades y dame utilidades, permíteme, pero si no me tocaron, ¿cómo le pueden hacer ahí? ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues ahí fácil, ¿verdad? La empresa tiene que estar y tiene que comprobar como en este caso, ¿verdad? Legalmente que no hubo utilidades, se les da una carta, bueno, antes de eso vamos a contestar una llamadita, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. A sus órdenes. Este, quería saber, este, a ver cómo lo podría hacer para divorciarme. Bueno, mira, ahora el procedimiento es muy fácil en cuestión de que ya no hay causales de divorcio, ya no existe el adulterio, el abandono de hogar, la violencia, todas estas causales que promovían los divorcios necesarios, ahora con el simple hecho de quererte divorciar, el divorcio se decreta. Ahora bien, ¿sabes dónde está la pareja? ¿Tu esposo? Lo que pasa es que él está encerrado en un centro de, en un cereso, en Veracruz. Ok, pero hay un lugar, hay un lugar donde se le puede notificar. Pues yo no tengo contacto con él, ni nada. Bueno, mira, desde el momento que, aquí la problemática de estas cuestiones es cuando no conoces, no conoces el domicilio de esta persona, ¿verdad? O no hay un lugar donde lo puedas encontrar, ese es la, es donde se meten muchos problemas, pero si tú sabes que está recluido en un centro penitenciario, bueno, pues se le puede mandar una notificación vía exhorto para que te auxilen las autoridades y se le notifique y empiece a contar su legal plazo que son de nueve días, pero ojo, aquí se le agrega un día más por la distancia, vamos a ver cuántos kilómetros son de aquí a Veracruz o de aquí a, a donde esté esta persona, porque se le agrega un día más, entonces, bueno, no hay ningún problema, se le puede notificar por vía exhorto y no hay ningún problema. ¿Y a dónde podría ir? Bueno, todo depende, si tú quieres abogados de oficio, puedes ir al Palacio de Justicia, hay abogados de oficio que te pueden ayudar o abogados particulares, en este caso, pues nosotros o cualquier otro de mis compañeros que tú conozcas que estén afuera en el medio y pues con gusto ellos te atienden. Ah, ok, bueno, muchas gracias. A tus órdenes. Pues ella está resolviendo una duda más en el tema legal. Y si ya nos llega otro mensaje, dice, buenas tardes, yo interpuse una demanda a mediados del año pasado por lesiones graves, piezas dentales, yo llevé con la LIC del Ministerio Público presupuestos de los dientes, el que me agredió se acogió a la ley restaurativa y hasta la fecha nada, pero el tipo anda suelto, ¿qué puedo hacer? Aquí es muy importante hacer la manifestación que cuando tú te acoges a la restauración, tienes que reparar el daño, entonces ahí no entiendo, si no reparas el daño, él no puede haber salido de la cárcel, entonces bueno, pues hay que ver cómo está el procedimiento, cómo lo manejaron, a lo mejor usted le otorgó el perdón y pues por eso es el motivo que él está fuera. Desde el momento que se cometen lesiones y son, tardan más de 15 días en sanar, bueno, pues se apremia que esté privado de su libertad, entonces es muy importante ver en qué cuestión, ¿verdad? Con gusto, comuníquense con nosotros y vemos su asunto más detallado. Tenemos llamada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. A sus órdenes. Estoy viendo su programa. Dígame. Quisiera, si podría darme una orientación legal acerca de una pensión por la sesentía. Ajá. Claro que sí. Me solicitó al Seguro Social de la Viento de las Negras y todos mis papeles en regla y nomás que me mandaron la resolución negativa. ¿Negativa por qué? Porque tengo sin trabajar 13 años. Ah, pues claro que sí. Aquí en el Seguro Social no le van a dar una resolución favorable porque su seguro está pasivo. Su tiempo de trabajado hace mucho que dejó de laboral, entonces sus puntos, como quien dice, para que usted me entienda ahí en casita y todos los que nos ven, están pasivos, están dormidos. Usted tiene que revivir esa prestación que usted tiene, que tiene que trabajar por lo menos de dos a tres, cinco años para que sean, este, reactiven esos puntos y ustedes le puedan otorgar su pensión. Es algo muy importante. Quizá usted se quiere pensionar por la sesentía, pero todavía su seguro está muerto, está dormido, entonces tiene que trabajar con seguro cotizando, ¿verdad? Para que usted pueda despertar esas cotizaciones que usted ya tiene adquiridas por el tiempo que haya trabajado pero que están dormidas. Ok. Sí, bueno, aunque haya, aunque haya cotizado del año 73 al 2003, ¿no le hace? No, no le hace. Usted ya tiene sus semanas cotizadas, nadie se las está quitando, solamente que usted están pasivas, están dormidas. Usted tiene que reactivar su seguro para que empiece otra vez el seguimiento. Quizá si ya tiene muchos años sin trabajar, a lo mejor algo está pasando, ¿verdad? Entonces usted tiene que reactivar su seguro. Ok, entonces no se puede hacer nada ya. Bueno, sí es muy importante, este señor tiene que trabajar otra vez con el seguro social para que empiece a cotizar y estas prestaciones que él ya tuvo, bueno, pues las vuelva a reanimar, a activar. Siguen llegando algunos mensajes rápidamente antes de despedirnos, dicen, ¿qué problema me meto si cerco un predio contigo a mi casa, lo limpio y lo uso para estacionarme? Pues aquí como que ya suena. Bueno, fíjate que no se mete ningún problema si no hace daño a nadie, si no está amenazando y si no están poniendo en peligro nada y si no lo está usando como taberna, cantina o cosas así, no está usando nada, lo está usando de buena fe y quizá con el tiempo pueda adquirir la posición de este predio. Entonces, bueno, mientras no meta problemas a nadie y mientras los use legalmente, vamos a decirlo, sin usar conflicto, pues está muy bien. Al momento que aparezcan los dueños y pidan que se desalojen esa área porque es propiedad privada, bueno, pues ahí sí. Pero mientras no ocasione ningún problema y lo mantenga limpio y todas esas cuestiones, no pasa nada. Ahí está usted, límpielo y haga su estacionamiento. Y bueno, de esta manera nos despedimos, hemos llegado al final de su programa El Reporter Urbano, nos quedaron muchos mensajes, le estaremos dando lectura el día de mañana y todo lo relacionado a lo legal, pues la esperamos nuevamente el próximo jueves, licenciada. Claro que sí, yo la espero aquí el próximo jueves con más asesorías legales, aclarar toda duda que tienen ahí en casita y pues yo los espero aquí. Quédese con nosotros en la sintonía de Super Channel 22 a continuación la edición vespertina del noticiero de Super Channel 22. Por su atención, muchas gracias. Que tengan un excelente día. XHPNW Televisión Super Channel 22 el canal que todos vemos. El canal que todos vemos.